La cantidad de años trabajando en el empanazo, yo, mi hijo, fabrico todo. A por ser ahora me levanté a las 4 de la mañana, casi todos los días a las 4 o 5 de la mañana. Sí, ese es mi cariño, aquí en Serena, por todos lados de la municipalidad. Sí, no descanso casi, muy poco. Y yo creo que eso es lo que me da vida porque estoy firme todavía. Me siento feliz, me dan vida. Ahora yo casi lo he hecho en cuarentena. Hice una sola cuarentena de 12 días. Y me vine a trabajar, así que hablé con los carabineros. No, me dijeron, trabajate un tranquilo nomás, soy más alentado, me tienes buena, así que lo vas a ver. Pues la municipalidad me sacó la foto que voy a poner ahí. Como dicen mis queridos, aquí en Serena, por todos lados de la municipalidad. Es un reconocimiento a aquellos adultos mayores que toda la vida han participado y han sido un aporte para las compañías. Por eso es muy importante que las diferentes generaciones conozcan el trabajo de la Liro. Porque él es un gran dirigente social, su nombre lo fue realmente comprometido. Es todo un caballero. Y siempre nos está apostando. Además que el caballero que lo están pintando yo lo conozco muchos años. Muchos años yo le compro empanada también a él, que es muy buena persona. A la una, a la dos y a la tres. Un aplauso. Suena muy solidaria y por eso que era necesario incorporarlo porque es un personaje que siempre uno lo va a ver parado ahí afuera de la banadería y uno lo ve así nomás pero no le conoce el corazón que este hombre tiene porque es una excelente persona. Es gente que tiene una larga tradición en el sector de las compañías. Y él es un hombre que tiene sorprendimiento, hace empanadas, juega dominó, está en todos lados. Y creo que esa gente merece un tremendo reconocimiento de nosotros. Porque ellos son la historia viviente de lo que es el sector de las compañías. Y hay que recuperar la memoria histórica de los sectores. Y él es una parte importante de esto. Primera vez que me hacen un mural, pues así, aquí ahora por la municipalidad, que luego me quieren y me parece encantado.